Ellos mismos se han amanecido un poquito, un poquito. No muerden, no hay nada. No es posible. Están bien tranquilos. Los pocos necesitan por lo menos un kilómetro a la redonda para poder sobrevivir. Estos especialmente rodeados de bosques, no en un arenal, atados con cadenas a una estaca de madera. Crecieron acostumbradas al contacto con el hombre, condicionadas a calmarse con el clamor de los aplausos. Pero este no es su hábitat y estar atadas a estas cadenas no es vida para ellas. Su lugar se encuentra en los bosques nublosos de la cordillera de los Andes. Esta semana, a día de hoy, se marcó una aventura para rescatar a dos osos y anteojos hembras y traerlas al valle sagrado de Machu Picchu, el cual se convertiría en su hogar. Es lunes pasadas las dos de la tarde en la ciudad de Arequipa, donde a espaldas del Misti y a miles de kilómetros de su hábitat natural, dos osos y anteojos se encuentran en cautiverio. En una colina desde la cual se puede visualizar el objetivo, la Fiscalía, junto a la Administración Técnica Forestal y Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura, se prepara para lo peor y espera la llegada de refuerzos policiales. Es probable de que haya reacciones negativas en cuanto nosotros le digamos que vamos a comisar a los espacios. Estamos a punto de intervenir un circo en las afueras de Arequipa, donde dos osos anteojos hembras se encuentran en cautiverio. Está prohibido tener animales de vida silvestre en un lugar donde no es adecuado, porque ¿qué pasa? Que la población de los osos ha disminuido por muchos factores. Ante la presión de las autoridades, la dueña del circo Elizabeth Chávez y su hermano Ramiro aceptaron con dolor renunciar a Yossi y Kina, hasta ese momento las estrellas del show. Perfecto, sí señorita, yo me entiendo, le respeto bastante su... Y es la verdad, ¿no? Pero nosotros tampoco no hemos creído llegar nunca a esto, siempre lo hemos tratado con cariño, como si fueran nuestros hijos más. Según la familia Chávez, la madre de las osas fue asesinada por cazadores furtivos y así llegaron hasta su puerta. Son hermanitas, tienen nueve años, se diferencian por las marcas blancas que rodean sus ojos, que son como sus huellas digitales, y pesan 80 kilos cada una. ¿Ustedes sabían, señora, que en tal caso esta especie era ilegal de tener como una mascota? Sí, sé señorita, sería, porque en la televisión mismo sale, ¿no? Ya que sería, ¿no? Pero sí sé, y yo quiero, sobre todo, yo sé que lo están llevando en buenas condiciones, porque la verdad, discúlpenme, en el zoológico, vean a ver los animalitos como están. No es igual como los tenemos nosotros. Dentro del circo, Ramiro es el domador. Bajo las circunstancias, lo más importante para él era demostrar que nunca había maltratado a sus animales. Salude. Siéntese. Ahí está. Bien, saluda también a los niños así. Los niñitos también se asombran porque les gustan los ositos. Los ositos toman su leche en la noche y en la mañana, ¿sí? Usted lo está deteniendo, ¿por qué razón? Esto no es un escenario normal. No son animales de espectáculo, no son animales domésticos. Los niños no pueden crecer pensando que tener un oso de anteojos a la mano es una cosa normal. Hay que cuidarlos de otra manera o en cadena, ¿no? Como los tiene nadie. Las osas crecieron atadas a esta caja de madera y estaban acostumbradas a sus cadenas. Pero había llegado la hora de marcharse. Para evitar que sufran en el trayecto, Carmen Soto, de Incaterra Asociación, le pidió a Ramiro que los acompañara hasta su destino final. Yo quiero que las ositas estén bien también porque necesitan su voz. Sí, para que también se extiendan más. Convencido que era lo mejor para ellas, Ramiro preparó su maleta y se propuso llevarlas una a una al camión donde viajarían hasta Cusco. El primer intento falló. Dentro de la carpa, la pequeña Quina se aferraba con todas sus fuerzas a su escenario. Finalmente, un poco de choclo dentro de la jaula y listo. Pero ya se dieron cuenta del engaño y están ansiosas. Por eso, Ramiro decide quedarse con ellas y consolarlas. Así comienza entonces la travesía de estos dos osos anteojos hembras hasta el santuario de Machu Picchu. ¡Ya volverás pronto, osos! Seguimos el mismo trayecto que las ositas cruzando Puno hasta Cusco, donde llegamos alrededor de las 6 de la mañana del día siguiente. Hemos llegado a la estación de Pachas de Perú Rail. Después de 10 horas de viaje desde Arequipa, las osas ya están aquí. La única forma de llevar a las osas hasta Machu Picchu era en tren, una ruta de espectaculares paisajes que atraviesa el Valle Sagrado de los Incas y que corren paralelo al río Urubamba. El tren se detuvo a un kilómetro de Machu Picchu pueblo. Cuando Josi y Kina salieron de la bodega, ya no gruñían. ¡Sin こumo, развidad de la abertura! ¡Mua! ¡Mua! ¡Que lindo! Están alegres, están alegres. ¡Ay man. ¡Vamos! Hemos llegado a Machu Picchu Pueblo, donde el personal de Incaterra está llevando a las dos ositas al centro de rescate. Una vez en el centro de rescate, la presencia de Kina y Yossi volvió locos a los osos residentes. Entonces, nos dimos cuenta que las hembras estaban en celo. Este oso es Coquito, él va a ser una de las parejas de las ositas que están trayendo. Una vez en su jaula, las ositas recorrieron curiosas cada rincón. Finalmente, el domador las liberó de sus cadenas. Ya, bravo. Ya, les digo a los ositos y ya están tranquilos. Gracias por los aplausos. Karina, misión cumplida. Misión cumplida. Me siento muy emocionada, contenta. Yo creo que una gran satisfacción de haberlos visto primero en el circo, dando función para niños. Y ahora se ve la satisfacción de haberlos traído y ver el lugar donde se va a quedar. No pasaron ni dos horas y las osas se sentían como en casa. Así que los veterinarios aprovecharon para hacer un chequeo. Pero casi, casi les cuesta caro el atrevimiento. El centro de rescate queda a un kilómetro del Machu Picchu Pueblo Hotel, pero no es un zoológico. La alimentación de estos osos es en un 95% vegetariana, pero hay quienes los matan porque creen que se comerán a sus animales. En estos ojitos ponemos para que el oso busque y también un poquito que se ejercite. En promedio, los osos pueden llegar a vivir hasta 26 años en cautiverio. Pepe tiene 23, vive aquí hace 12 y es el mayor. Con 2 metros de altura y 220 kilos de peso, también es el más grande. Pero a pesar de su imponente apariencia, esta no es una especie agresiva. Hola, don Lio. A menos, claro está, que se vea amenazada. Este oso travieso se llama Coqui Tiene solo cuatro años pero con su metro noventa de estatura y sus doscientos kilos de peso Ya dobla en tamaño a las dos hembras que ya se propuso cortejar Pita está luciéndose ante la presencia de la hembra Entonces él tiene que mostrar sus genes bonitos para que la hembra lo elija Finalmente Yossi y Coqui sellan su amor con un beso Ya la besó Ya la besó La despedida fue devastadora para Yossi Tanto que incluso su hermanita intentó consolarla Cortar a un oso de más de 150 kilos no es nada fácil Son casi 10 hombres los que han tenido que cargar esa caja Y ahora se están apoyando con las rieles del tren para poder llevarlos un kilómetro hasta el área protegida Donde se ha liberado Coqui aún no lo sabe pero este es el día más importante de su vida Un cerco eléctrico bordea una hectárea de bosque que será su campo de entrenamiento En un mes Yossi se unirá a él aquí y tendrán crías que algún día podrían ser puestas en libertad Lo que queremos hacer es que poco a poco reinsertarlo a su medio ambiente y hacer que se reproduzca Y volver a poblar estas montañas con la especie del oso de anteojos El oso de anteojos es el único en su especie oriundo de América Latina y el Perú Un animal que fue venerado por nuestros ancestros Cuya supervivencia en nuestra cordillera hoy se ve amenazada por el hombre Si aprendiéramos a respetarlos Pronto incluso podríamos divisar a una madre caminando con sus crías en las faldas de una montaña Desde las mismas laderas de Machu Picchu Que extraordinario trabajo que hace Joy Keklin en Caterra, de verdad que sí Pero tengo que felicitar además a nuestro equipo, Fernando Valverde y Alejandra Puente Que han hecho un reportaje de verdad fabuloso Bravo a ellos Vamos a hacer una pausa Esta mañana estuvo Rosario Ponce con nuestra compañera Rosa María Palacios Rosario ha dicho que todo ese tiempo lo que buscaba el padre de Ciro Castillo Rojo Es lanzarse a la política Estaremos con el padre del estudiante de la Universidad Agraria aquí esta noche Y escucharemos las partes de las declaraciones que hizo Rosario Ponce esta mañana Eso será al volver de la pausa Pero antes yo te cuento que con Claro Hogar todos disfrutan en casa Contrata internet fijo de más de 6 mil kilobytes por segundo Más telefonía fija por 34 soles al mes por dos meses Y luego 68 soles al mes Claro te aumenta el internet fijo a un mega de velocidad No esperes más y empieza a disfrutar de los servicios de Claro Hogar Pídelo al 0800-00200 o al asterisco 200 desde tu Claro Hacemos una pausa y regresamos aquí en Día D Esta noche en Día D Rosario Ponce rompe su silencio Arremete contra quienes no creyeron en su inocencia Y critica duramente al padre de Ciro Castillo Además, en exclusiva El instructor de vuelo de Walter Brett Muestra fotografías y videos inéditos De las increíbles travesías que compartió junto al exitoso empresario En la misma avioneta que esta semana se precipitó en las alturas de Huarochirí Quédese en...